...intas prácticamente desaparecidos en el choque producido en la provincia de Santiago de Perro. La Honorable Comisión Legislativa, socios e intas acompañamos inmensamente en dolor a los familiares y las víctimas que juramos jamás serán olvidados. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Nixtro Sol de Chiruca! ¡Chiruca, me voy a morir! ¡Y cuando me llegue la muerte! Así me voy a despedir, en el rincón rojo y blanco, pasando por las ciudades. Envuelto en una bandera del único santo que amé. Y cuando el tiempo haya pasado, nadie se acuerde de mí. Después estarán en una tumba de una tumba con vos. ¡Vaya distonia! ¡Vaya! ¡Puid vayente, vamos y blanco! ¡Extreme cormorra! ¡Extreme! Obv sideways! ¡Gracias! ¡Gracias!